Gracias por el cambio Luis, nosotros continuamos informando desde el kilómetro 19 de la ruta al Pacífico. Como consecuencia del operativo que la Policía Nacional Civil efectuó en este sector que ha dado con la captura de una persona que llevaba en su vehículo supuestamente cocaína, te quiero indicar que ya podemos observar estas filas de vehículos que se están conformando. Esto es debido a que prácticamente un carril está completamente cerrado por parte de las fuerzas de seguridad mientras se continúa para tratar de determinar si realmente es cocaína la que se transporta en este automotor. Si usted viene procedente de la capital va a encontrar esta fila de vehículos que nos indican ya tiene dos o tres kilómetros, pero de todo como te indico es consecuencia que viene mucho vehículo pesado, mucho vehículo de transporte colectivo que va a la costa sur y tienen que formar un desvío debido a que un carril está completamente cerrado. Como parte del operativo de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público de la localidad también ya se encuentra en el lugar, sin embargo se está a la espera de que lleguen elementos de las A.I. especializados en este tipo de acciones para que ellos puedan de alguna forma determinar si se trata o no de cocaína. Mientras tanto te puede indicar que se conoce que la persona que fue detenida se le conocía como el porco. Es el único dato que tenemos por el momento, en breve les llevaremos más información desde este lugar. Mientras tanto regresamos contigo allá a la estudio. Francisco, muchísimas gracias, también gracias a nuestros compañeros en la unidad móvil. Continuamos con más información aquí en Telediario. Gracias.